Mami déjate envolver, yo sé que tú quieres conmigo, yo también quiero contigo Vamos allá, vamos a hacerlo prohibido Me tiene en vela desde ahorita, me dio una mirada y yo voy, voy Tú no te imaginas como soy, soy, esta noche te aseguro que le doy, doy Me tiene en vela desde ahorita, me dio una mirada y yo voy, voy Tú no te imaginas como soy, soy, esta noche te aseguro que le doy, doy Anda con una amiga y al parecer se ve muy bien Y si se envuelve conmigo, tú sabes que por ley se va tan bien Anda con una amiga y al parecer se ve muy bien Y si se envuelve conmigo, tú sabes que por ley se va tan bien Tu mirada me sacó el insulto animal y ya yo sabía que te tenía que atacar Esta noche sí que tú te la vas a vivir, te aseguro baby no te vas a arrepentir Tú estás buscando que te coma toquita, falda cortita y esa carita Aparentas nada de una santita, tú me avisas pa' mi cuarto organadita Me tiene en vela desde ahorita, me dio una mirada y yo voy, voy Tú no te imaginas como soy, soy, esta noche te aseguro que le doy, doy Yo no me encargo de lo que pase esta noche, soy un nene bueno, pero no te me equivoques Mente de adulto maquinando pa' meterte, haciéndote cositas muy bien, sé que se siente Con uno te hago sal, no me lo puedes negar, esta noche tú y yo nos vamos a matar Hasta el amanecer, hasta el otro día, tú no te imaginas todas las cosas que te harías Me tiene en vela desde ahorita, me dio una mirada y yo voy, voy Tú no te imaginas como soy, soy, esta noche te aseguro que le doy, doy Me tiene en vela desde ahorita, me dio una mirada y yo voy, voy Tú no te imaginas como soy, soy, esta noche te aseguro que le doy, doy Anda con una amiga y al parecer se ve muy bien Y si se envuelve conmigo tú sabes que por ley se va también Anda con una amiga y al parecer se ve muy bien Y si se envuelve conmigo tú sabes que por ley se va también Oye dile, Merce, que esto sí que es marroneo Body Impulse, Bike City, Joseph DuBois, Royalty Records, Flow Music, La Maquinaria Oye mami, tú estás bien, ya acabé, ya acabé Y no acabé, te estás bien, ya acabé Y no acabé Y no acabé Y no acabé Y no acabé